Eh, me voy a pillar uno de estos Un cango ahí Cuidado cuando te haces planes, estás deslizado de default Que voltee el pueblo, vota al pueblo ¿Cuándo vas a ser de un club les tienes que crear contenido? Tiene como la mira raro Hola Es si, play with the... Default Oh 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 Y se ríe Buen play Se acaba de hacer la mejor jugada y se ríe Nice, oh my god Espérate Vale ¿La ha plantado? ¿No la ha plantado? Oh, I'm blind Vale ¿Cuál es tu mercado nocturno? Creo que más de nada Pero yo siendo sincero No sé si a alguien de aquí le gusta el culturismo Está en buena posición, eh, la gente Fútbol ¿Cuál es vuestro deporte favorito? Fútbol Nice Goal play I'm going to ult I'm going to ult Stun, 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 stun Art stun with shotgun Nice No me lo jodas Me dice 18, Art Nice Mi deporte favorito es la paja Ya, pero un deporte que sea real Más o menos Porque si fuera la paja ganaría yo Lo van a perder No, me lo estoy creyendo Lo van a perder Oh, oh, oh Ok, una flash Oh, shit Oh, lo he visto, Raze Lo he visto, Raze Lo he visto, Raze Enix es alta HP, Mestre Ok, tengo full, tengo full Puedo jugar con mi Tengo mi crew Oh Oh Nice, lo siento ¿Vas a flash? No veo, no veo No veo No veo No veo Voy a jugar de flash mejor Voy a jugar de flash Voy a guardar detrás Cuidado detrás Cuidado detrás Full play Vale Espérate Voy a cogerme esto Aunque sea que no No voy a matar Hostias El ulti ahí No, que no te mate el ulti Diros después de la ulti Oh, fuck No hay nada No hay nada No hay nada No soy mucho No soy mucho de fútbol La verdad Hostia, he saltado Me cago en la verga mal Eh... Eh... Mario... Mario y Yoshi Puedo imitarlo Si queréis lo imito Ah, yeah Un minuto para ti Espérate por mí Ok, camina, camina Ok, camina, camina Está cerca Oh... Qué mala suerte ahí Por favor, no Me acaba de salir mal la jugada Me acaba de meter un DIN Vale, mirad esto, eh Vale, no lo miréis mejor Voy a flash Bien, puedo flash para ti Voy a flash, voy a flash Ahí está uno Está cerca Bien Estos sonidos Bien 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 Este... 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 67... 67... Mimao... Que buen día ¿Cómo va Luis? Buenas tardes Carboncillo ¡Carboncillo! Muy bien, limpiando esto Lo voy a perder 100% ¿Qué? Que cuando... Cuando plantas la bomba Correcto Hostia, 69, vida Mole de dios lo que me acaba de hacer No... No, 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 no... No, 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 no... Jet, backside Tío, lo de la jet me parece una barbaridad Cómo se mueve de esa manera ¿Cómo se mueve de esa manera? ¿Cómo se mueve de esa manera? Let me ult, let me ult ¡Yo no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Hostia, tío Me están reventando de todo, tío Eh... Yo voy a esperar a respirar Ah... Esto parece mi habitación, tío Y puedo defuse, mami ¿No? ¡Slimmer! Ah, half, half. Ay, ay, bro. No, la polla es lo único que crece. ¿Irías a la casa de un Slimmer? F***me. F***me. Venga, venga, venga. Tengo que ir a la casa de la casa. Tengo que ir a la casa de la casa. ¡Flaz! Nos han romantado el 9-3. Tío, Raze, es que me c***o en la S. Se ha perdido todo el mental, tío. Bien, no iba a estar de Ségana. ¿Qué tal vez? ¿Cómo va el día? Bien, vamos bien. El G3N1US es un lolito de Plimavela más aligado, Kosaima. Muchas gracias por Prime, corazón. Hostia, han ido para allá. Yo creo que estaban... Hostia, es que nos están jugando la... Plantiné, Plantiné. Nos están jugando mentalmente todo bien, eh. Unos, un, un... Unos, un. Un, un, un. Un, un... Un, un... Un, un. ¡Un. Oh! Estaba a mitad, eh, en verdad. Tenía... Digo, digo... Mi carnalito lo hace 11-13. ¿Cuál es tu sensibilidad? ¡Esto es duro! Nos acaba de meter Hemos estado un 9-3 Y nos acaba de remontar Un 3-9, tío Nos acaba de Están remontando Un 9-3 Eso es duro, eh La maldición sí que existe De verdad Cuando hemos bajado la guardia Y al bajar la guardia Lo voy a matar a esta Hemos bajado la guardia Aligato, Kosaima Hola, Vis Por aquí Buenos días ¿Qué desayunaste? Cita lo cuenta, V Vale Le rompo la maldición Rompo la maldición Y ya está Rompo la maldición Aunque acabamos Rompemos la maldición Rompemos la maldición Hemos roto la maldición Con nuestras propias manos, tío Y la tía esta no ha vuelto Porque está FK O una FK, eh 4 vs 5 Se ha ido a comer pistachos Porque pensaba Que íbamos a perderla Han bajado el mental, tío Se nota muchísimo Buenas tardes ¿Cómo se encuentra viejo sabroso? ¡Oh! Qué cagona, tío Array Eres una cagona, eh Eres una cagona Eres una cagona Eres una cagona Eres una cagona Uhhh Ya me he cagado con esto O nada Ya, sí sé que la spike está en medio A ver, yo Yo porque hay una persona que está FK Oh, fuck ¿Quién coño de nuestro equipo? Quería remontarla ¿Sois fumaporros? 4 vs 5 ¿Queréis ganar un 4 vs 5? ¿O fumáis un porro bien grande? Y hubiera empatado de una Y un maldito cagón ¿Quién coño pusea también? Bueno, es normal que puse Beast, si ganas esa partida Me regalas un gemido asterisco No Tengo ulti, eh No Me lo han roto, tío One more, one more Vale Tenía ulti, eh Tenía que jugar más safe Just low Acaba de decir que No me jodas, tío Qué mal timing Quería mirar a la derecha GG Bueno, empatar Está bien Si hubiera estado la fate Lo hubiéramos O sea, si hubiera estado race Creo que podríamos haber tenido posibilidades De ganar esta partida Creo que deberíamos haber tenido posibilidades De llevar a ganar la partida Creo Bueno, al menos es empate No, 21-20 Al menos se ha acabado Qué cagón Era race Romy EU Qué maldita cagón Qué maldito cagón, chaval Se cagó en los pantalones ¿Vis una pregunta Donde se encuentra carnalito? Entre mis piernas Música Música